Música Todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Todos tenemos los mismos derechos sin distinción. Tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. La esclavitud está prohibida. Se prohíbe la tortura, el trato inhumano, cruel o degradante. Tenemos derecho a ser reconocidos como personas jurídicas. Todos somos iguales ante la ley. Tenemos derecho a recurrir los tribunales cuando nuestros derechos están siendo violados. Nadie puede ser detenido o hecho prisionero arbitrariamente. Tenemos derecho a un juicio público ante un tribunal imparcial. Tenemos derecho a la presunción de inocencia. Tenemos derecho a nuestra vida privada y al respeto a nuestra intimidad. Tenemos derecho a buscar asilo en caso de persecución. Tenemos derecho a circular libremente y a residir en cualquier lugar del Estado. Tenemos derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad. Tenemos derecho a contraer matrimonio libremente y en igualdad de derechos. Tenemos derecho a la propiedad y a no ser privados de ella arbitrariamente. Tenemos derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y religión. Tenemos derecho a la libertad de prisión. Tenemos derecho a la libertad de reunión y asociación. Tenemos derecho a participar en la vida política. Todos tenemos derecho a la seguridad social. Tenemos derecho a un trabajo y a un salario equitativo. Todas las personas tenemos derecho al descanso y al ocio. Tenemos derecho a un nivel de vida digno. Tenemos derecho a la educación. Tenemos derecho a disfrutar de la cultura y de la ciencia. Tenemos derecho a un orden social justo. Tenemos el deber de respetar estos derechos. Nadie puede suprimir estos derechos.